Amorcito de mi vida Sabes que solo vivo tan solo para ti Que tu amor y tu cariño me pertenecen a mi Sabes que solo vivo tan solo para ti Que tu amor y tu cariño me pertenecen a mi Porque eres en mi vida la mujer que tanto quiero Te ofrezco mi corazón y mi amor puro y sincero Porque eres en mi vida la mujer que tanto quiero Te ofrezco mi corazón y mi amor puro y sincero Amorcito de mi vida para ti mi canción Amorcito de mi vida sabes que yo te quiero Amorcito de mi vida sabes que yo te quiero Tu sabes cuanto te amo Tu sabes cuanto te adoro Tu sabes cuanto te amo Tu sabes cuanto te adoro Sabes que solo vivo tan solo para ti Que tu amor y tu cariño me pertenecen a mi Sabes que solo vivo tan solo para ti Que tu amor y tu cariño me pertenecen a mi Porque eres en mi vida la mujer que tanto quiero Te ofrezco mi corazón y mi amor puro y sincero Porque eres en mi vida la mujer que tanto quiero Te ofrezco mi corazón y mi amor puro y sincero Te ofrezco mi corazón y sincero